Música ¿Dónde piste? ¿Dónde sos? Si no me escribí ¿Qué tal? Si un trigo se compró Si te vas a pagar Regalame el llama Que la voy a propiciar ¿A qué te ves en el presidente? ¿Se te ves en el pez? ¿Qué te ves en el pez? ¿Use me como la María? ¿Qué viene aquí que va? ¡Oh! 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 A sus benditas sin pelotas Que me dice en mi voz Maldición fácil se acierta Yo lo recuerdo Son los carnos los que mueren Cuando vienen de rebote Sin joder a los demás Ayuda, mi madre ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Se humillense como bien No es como un saludo Que la logra de más de la vez Ser bien seguro que lo sienten, se entiende de lo que se va a cumplir Y de si a veces, es más fácil y es más difícil Los errores van a jugar, busca vueltas de amor Mejor que lo sienten, se entiende de lo que se va a cumplir Los errores van a jugar, busca vueltas de amor Los errores van a jugar, busca vueltas de amor Los errores van a jugar, busca vueltas de amor Los errores van a jugar, busca vueltas de amor Los errores van a jugar, busca vueltas de amor Y de si a veces, es más fácil y es más difícil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!